Gracias por estar con nosotros En medio de todo aquello que pueda venir Recuerde que nuestro Dios es un Dios todopoderoso Un Dios hermano que él sabe lo mejor para cada uno Haciendo el bien, haciendo las cosas bien es imposible que nos vaya mal Haciendo las cosas como a Dios le agradan Siempre tendremos la cobertura del Eterno Siempre hermano Dios nos escuchará Juan 9.31 dice y sabemos que Dios no oye a los pecadores Pero si alguno es temeroso Y hace su voluntad a ese oye Oiga bien y hace su voluntad a ese oye Por esta razón hermanos y hermanas es muy importante Hacer la voluntad del Señor Es muy importante hermanos Hacer la voluntad del Señor Cuando hacemos la voluntad del Señor Todo puede estar normal Los predicadores están preocupados porque no se abren las iglesias No porque quieran adorar a Dios Sino porque quieren seguir con sus acciones de gracias Con sus fiestas desenfrenadas Con sus negocios Pero Dios en este tiempo hermano es donde Donde nos está sometiendo Nos está sometiendo a A la obediencia más y más Recuerda usted lo que Daniel dijo Que muchos serán emblanquecidos Muchos Muchos No pocos Dice muchos serán emblanquecidos En medio de este tiempo El tiempo y la venganza de Dios El tiempo y la venganza del Señor Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Daniel dijo que muchos serían emblanquecidos Muchos No pocos Muchos serían emblanquecidos Y cuál es el problema entonces Jesús también profetizó Jesús Lo dijo en varias de sus profecías Varias de sus profecías el Señor habló Y el mismo Dijo en varias De sus profecías Gloria al Señor Jesús dijo viene tiempo En que los verdaderos adoradores Van a adorar al Padre Miren los verdaderos Que quiere decir que hay falsos adoradores Oiga bien lo que yo le estoy diciendo Viene tiempo dijo Jesús En que los verdaderos adoradores Van a adorar al Padre en espíritu y en verdad O sea sin mentiras Oiga un mentiroso en las redes sociales decir Señor Presidente Llámatei Abra las iglesias Porque alabando al Señor Es como el coronavirus Se va a ir Mentiras Esto no va a parar Y si atreven a decir que el Señor les habló El Señor no quiere alabanza El Señor está hastiado de alabanza De cánticos De música El Señor está hastiado Todo eso hermano Lo hemos venido gritando Desde hace muchos años Yo lo he venido predicando Lo he venido hermano Gritando A todo el mundo Y recuerdo yo las palabras del Señor Jesucristo que dijo La hora es Y ahora es Cuando ni en este monte Ni en Jerusalén Ni en Jerusalén Ni adorarés Sino que los verdaderos adoradores Van a adorar al Padre en espíritu Y en verdad Oiga lo que dice la Biblia Los verdaderos adoradores Ah Hagamos un paréntesis en este pasaje Los verdaderos adoradores Porque el Señor dijo Los verdaderos adoradores Porque habrían Falsos adoradores Cualquier mentiroso Se levanta en estos tiempos Mandando un mensaje A los presidentes Queriendo invocar fama Queriendo llamar la atención De los ingenuos Queriendo llamar Hermano la atención De los ingenuos Hasta ahora se aparecen Profetizando cuando miran Que las cosas están pasando Pero quien se levantó Hace siete Hace ocho años Diciendo Las grandes cosas Que venían a la tierra Donde estaban Aquellos hombres Que hoy Aparecen en las redes sociales Invocando fama Invocando poder Mandando un llamado Al presidente Diciendo Abra las iglesias Señor Y amate Abra las iglesias Porque así Así la pandemia Se va a pasar Mentiras Mentiras hermanos Esta pandemia Viene para los rebeldes Estos tiempos de juicio Son para los rebeldes Pero Dios Pero Dios quiere Librar a su pueblo Si usted hace lo bueno Si usted hace lo bueno Oiga Dios lo va a escuchar En el día malo Pero si usted Hace lo malo Si usted oye mentiras Si usted oye mentiras Dios lo azotará Hay del que oye mentiras Hay del que escucha mentiras Iglesia Hay de los que a lo bueno Le llaman malo Y a lo malo Le llaman bueno Así está Hay una cosa al revés En estos tiempos Se levanta cualquier mentiroso Profetizando La gente está creyendo La mentira Oiga la Biblia Dice que vendrían Días en que muchos Apostatarían de la fe Escuchando a espíritus Engañadores Y a doctrina De demonios Santo Dios Iglesia Le decía a un joven Hoy por la mañana Me escriben a redes sociales Me manda el mensaje De alguien Que estaba profetizando Mandando un mensaje Al presidente Y a Matei Diciendo que abriera Las iglesias Lo que pasa Que esto ya no Ya no aguantan Las ganas De recibir billetes Le digo yo Lo que pasa Que esto ya no aguantan Las ganas De recibir plata Ese es el problema Que saben Que esta pandemia Le vino a afectar Su negocio En el año 2019 Hermano En el año 2019 En noviembre Yo grabé Una predicación Que se llama Quebraré El poderío De los fuertes Donde Dios Me daba esa palabra Que hay de muchos Cantantes Que ahora lucraban Que ahora estaban En el lucro Verían la mano De Dios Verían que puertas Se cerrarían Hermano Oiga bien Y se está cumpliendo Pero nadie Dice nada De esto De esto Si nadie Dice Esto si no Lo viralizan Esto si no Lo hacen viral Esto si no Lo sacan A la luz Porque Porque la verdad Va a tener Oposición Recuerda usted Cuando Jesús Lleva a una ciudad Iba para una ciudad Jesús Y le dicen Que en esa ciudad No podía No podía Entrar Oiga bien hermano Jesús siempre estuvo Oposición con la verdad La mentira sale disparada El show sale disparado Da tristeza Ver en las redes sociales A gente llamando Esa es la palabra dura Ese es el mensaje De salvación Pero sin duda No hay edificación No hay fundamento Hermanos Es tiempo de ser Un verdadero adorador Es tiempo De ser un verdadero Adorador Adorador Yo le digo a muchos Miren lo que usted Tiene que hacer Es dejar su pecado Lo que usted Tiene que hacer Es dejar lo malo Y venir a Jesús Aleluya Lo que usted Tiene que hacer Es ser sincero Llamemos a lo blanco Blanco y a lo Negro, negro, negro Es un tiempo En el cual Jesús está despertando A la humanidad Porque Jesús quiere Que el hombre Entienda A las palabras Que el dejó escritas Pobre gente Engañada Y equivocada Escuchando A tanto mentiroso Tanto mentiroso Que se hace Llamar profeta Pero donde estaban Cuando Dios Comenzó de antemano A hablar Solo hablaban Prosperidad El mismo mentiroso El mismo mentiroso Que le hace Un llamado Al presidente Y le dice Que abra las iglesias Ese mismo mentiroso Dijo en una de sus Profecias Viene un avivamiento Para Guatemala En estos días Dijo Estamos en el año 2020 Ese avivamiento No era verdadero Ese avivamiento No acontecería Lo que vendría Era un miedo Un pánico Un temor Sobre las naciones Sobre Guatemala Y la gente Así sigue creyendo A las mentiras Es que será cierto Yo no Yo no No creo Ni dejo de creer Dice Entonces usted No está en nada Usted está participando En la mentira Entonces Hermano Dios nos ha llamado A hacer el bien Pero con tanta mentira Que hay Hace cuatro días Este hombre decía Presidente Llamate Abra el país Abra las iglesias Vamos a tener Las medidas de seguridad Dice Que Dios le había dicho Que tenían que tener Las medidas de seguridad Cuando Dios te dice algo Dios no permite Que el mal te toque Vamos a orar por el país Dice Y entonces Que hacen en casa Los cochinos Los puercos Porque no oran Porque no se santifican Ah les interesa Que las iglesias Estén abiertas Porque ahí está La fuente de ingresos El problema Es que ya sintieron La crisis El problema Es que ya sintieron Hermano La crisis Y sabe Cuando estos Dicen mentiras Dios más enoja Y más aprieta A Guatemala Porque el día de ayer El presidente De Guatemala Dijo Que si pasan Los 500 casos Que si pasan Los 500 casos En estos días Va a haber un cierre Total por 15 días En la nación De Guatemala Y esta es la ira De Dios Que está sobre Guatemala Porque Guatemala No ha querido Escuchar la voz De Dios Ha habido un mover De evangelios falsos Han habido un mover De acomodamiento Mayormente las áreas Del occidente Cuanta mentira Cuanta paganidad Cuantos hermanos Van buscando Hermano El mal Y no el bien Y Dios más enoja Cuando oye Estos falsos profetas Lucirse en las redes sociales Diciendo Una palabra Que Dios No les ha dicho Tanta mentira Hermanos Y la gente Crea las mentiras En el salmo 34 Aparece una razón De los verdaderos hijos Los que oyen la palabra Los que oyen la palabra Saben que esto está escrito Que esto fue profetizado Hace más de 2000 años Fue profetizado Esta palabra Y se está cumpliendo Al pie de la letra Aleluya Saben cual es la promesa Para los hijos de Dios Para los santos Quienes son los santos Los que dejan el adulterio La fornicación La mentira La paganidad Mire Hay promesa Aquí están las promesas Señores Aquí está la promesa La promesa No es abriendo la iglesia La promesa Es santificándose Se les ha olvidado Hermano Que la promesa Es para los verdaderos Adoradores Cuando Jesús dijo La hora es Y ahora es Cuando los verdaderos Adoradores Van a adorar al Padre En espíritu Y en verdad No necesitarán Tener un cajón Una iglesia Un templo Sino que en casa Ahí habrá unción Ahí habrá poder Ahí habrá fuego De Dios Aleluya Pero esto Se les apagó el fuego Porque solo delante La gente adoraba Solo delante La gente Eran grandes remolinos De emoción Remolinos De engaño Hermano La promesa Para aquellos Que están preocupados Que voy a hacer Que va a pasar conmigo Oiga bien Yo le traigo La promesa En esta mañana El salmo 34 Versículo 9 Dice Temer a Jehová Vosotros Su santo Temer a Jehová Vosotros Sus santos Está temiendo a Jehová Está dejando Su pecado Está dejando Su engaño Eso es temer a Jehová Mire El temor de Jehová Es aborrecer El mal Aleluya Cuando alguien Teme a Jehová Aborrece la mentira Aborrece el pecado Aborrece todo engaño Aborrece lo que No le agrada a Dios Si tiemblan De la presencia De Dios Ese es alguien Que le teme a Jehová Mire Alguien que Aunque esté la pandemia Aunque esté todo Este hombre Va a estar delante De Dios Hermano De rodillas En ayuno Y santificación Aleluya Ese es el que Le teme a Jehová No importa Lo que está pasando A su alrededor Este le honra A Dios Santo es el Señor Aquí está la promesa Temer a Jehová Vosotros Sus santos Aquellos que no son santos Es necesario Que sean santos Aquellos que son pecadores Es necesario Que dejen de ser Pecadores Porque si no Lo va a alcanzar La maldición De Jehová Y Dios Lo está haciendo La maldición Está alcanzando A muchos Porque no quieren Ser santos La clave Está en la santidad Y la clave Está en ser santo Deja una viejita Por ahí Dígame usted Hermano Quien es el que No peca Cada día Dígame usted Si hay santo En la tierra Si yo soy santo Le digo Yo soy santo Porque soy hijo De Dios He dejado El pecado He dejado Lo malo Para que mi Dios Para que mi Dios Me escuche Eso se llama Ser santo Pero cuantos Predicadores Haciendo Adorno Buya Solamente No hay santidad No hay Porque cuando hay Santidad Hay poder Aleluya Cuando hay Santidad Hay poder De Dios Que se mueve En ese varón O en esa mujer Aquí está la promesa Para los santos Solo para los santos Los pecadores Se van a morir Los pecadores Se van a morir De hambre Estamos en un tiempo Hermano De miseria De pandemia Y esto Oiga Todo pecador Que me oye Todo pecador Que me oye Todo aquel Que me oye Que es pecador Venga Cristo Deja la novela Deja la película Deja la mentira Deja el chisme Deja el odio Deja la falta De perdón Tema de Jehová No se avase A profecías falsas Lea su Biblia Oiga Palabra de Dios No escuche Profecías falsas No escuche Profecías falsas Es necesario Oír Palabra de Dios Es necesario Oír el mensaje De salvación Señor presidente Abra Las iglesias Yo lo que le diría Al presidente Es que le diga A toda la gente Que deje los robos Que deje la mentira Que deje la fornicación Que deje el pecado Que deje todo lo malo Así Dios Podría operar En este tiempo La Biblia dice Temer a Jehová A vosotros Sus santos Sus santos Oiga Hay una promesa Para los santos Usted que está Trabajando ahí Solo sea santo Solo santifíquese Sea santificado Y sabe ¿Y sabe cuál es la promesa De Dios Para los santos Para los verdaderos Adoradores Verdad No andan creyendo En falsas profecías Los verdaderos Adoradores Van a la Biblia Hay falsos Adoradores Solo se mueven Por una falsa profecía Se mueven Por una música Se mueven Por una emoción Pero los verdaderos Adoradores Entienden Que aunque no haya Teclado Aunque no haya Iglesia abierta Estos están ferviendo En la unción Del Espíritu Santo Aleluya Temed a Jehová Vosotros Sus santos Pues nada Falta A los que le temen Oiga lo que dice La Biblia Esta es la solución Para el pueblo Guatebalteco Para todo el pueblo En diferentes naciones Y países Donde Dios Ya comenzó A pasar su espada Donde Dios Ya comenzó A firmar Sus decretos Donde Dios Ya comenzó A sacudir De la tierra Nada falta A los que le temen Miren cuánta gente Llorando Cuánta gente Levantando La bandera blanca Pero no levantan Su corazón Para entregarle Su vida A Jesucristo Hace días Venía Venía manejando Ahí por todo Lo que es la rube De la Gran Vía Roosevelt Y desde el trébol Comencé a sentir En mi corazón Aquella pesadeza Aquella carga De ver De ver A niños pidiendo Comida Y no pude No pude quedarme De brazos cruzados Comencé a repartir ayuda Hermano Desde allá Y mi corazón Y mi corazón Se quebrantaba Fuertemente Y comencé a repartir Ayuda Aquellos niños Aquellos niños Que se miraban Levantando banderas Con sus madres Y ya como pude Y ya como pude Ayude Pero ya Y el mismo Espíritu Santo Me hace sentir Y me dice Mira como Buscan la comida Mira como Buscan la comida Pero mira Como no buscan Mi presencia Y eso es cierto La gente Está materializada Les hablan De billetes De comida Todos te siguen Pero les hablan De Dios No quieren nada Ahí está el problema Siempre van a vivir Muriendo de hambre Siempre van a vivir En la miseria Siempre van a vivir Con la necesidad ¿Por qué? Porque hace falta El temor de Dios Porque la gente No quiere dejar el pecado No quiere dejar los malos ¿Se da cuenta usted? Faltan verdaderos Ahoraores De verdad Falta gente Que de verdad Se levante Y ame al Dios De los cielos Al Dios Todopoderoso El Señor Es claro Cuando dice Temer a Jehová Vosotros Sus santos Pues nada Falta A los que le temen No le falta Perfección Mire Hay quienes Que no les falta Billetes Pero les falta Perfección Tienen que estar Parejo Si la Biblia Dice Nada falta A los que le temen No falta La perfección No falta La perfección En ese hombre De Dios O en esa mujer De Dios No falta La perfección Temer a Jehová Vosotros Sus santos Nada falta A los que le temen Los leoncillos Necesitan Y tienen Hambre Pero Los que buscan A Jehová No dice Los que buscan La bandera Para ir a pedir Comida No dice Los que buscan La iglesia Para seguir Sobreviviendo No dice Los que le dicen Al presidente Que abra Las iglesias Para seguir En sus En sus Fiestas De acciones De gracia Para hacer negocios No Y la Biblia Dice Los que buscan A Jehová Para buscar A Jehová Mire Cuantos Hoy que se han quedado En casa Ya se murieron Espiritualmente Cuantos Ya han muerto Yo he visto Gente aún De mi iglesia Cuando salieron De la iglesia Usaban Sus falditas Largas Ahora Que ya no Se está abriendo La iglesia A veces Uno va Manejando El carro Y de repente Los vio Ahí va La hermanita Con sus pantalones Bien pegados Y después Están lamentándose No hay comida No hay nada No hay nada ¿Por qué? Porque son rebeldes Hermano La Biblia Da promesa Y dice Temer a Jehová Vosotros Sus santos Solo un santo Le teme a Jehová La gente Está llorando Por su misma Rebeldía Por su misma Rebeldía La gente Está llorando Y está sufriendo La Biblia Dice que los Leóncillos Tienen hambre Y necesitan Los leóncillos Necesitan Y tienen hambre Pero los que Buscan a Jehová Buscar a Jehová Es estar Aunque la iglesia Esté cerrada El corazón El corazón del hombre No puede estar cerrado Cuando el corazón Del hombre No está cerrado Para Dios Dios está ahí Y como consecuencia De ello Ese hombre Esa mujer Está lleno Llena de Dios Aleluya Y dice Que no tendrá Falta de ningún bien Dice que no tendrá Falta de ningún bien Dice la Biblia A mí la Biblia Me dice No tendrá Falta de ningún bien Cuando el hombre Es de Dios La mujer Es de Dios Siempre está Atento a Dios Sabe para que Dios Me bendiga Yo no necesito Estar en cada rato En las redes sociales A veces en la radio Me queda poco tiempo Para estar en la radio Aún en este tiempo De pandemia Es cuando menos Está en la radio Y gente Hermano Que antes No estaba En las redes sociales Hoy todos los días Está No con la intención De predicar Sino con la intención De a ver Que le cae De a ver Que le sale Cuando el hombre De Dios La misma gente Va a entender Va a entender Que ese hombre Es de Dios Y Dios Y Dios mismo Lo va a tocar Dios mismo Va a hacer la obra Porque dice la Biblia Los leoncillos Necesitan Y tienen hambre El leoncillo Es la imitación Del león Entonces El verdadero cristiano No, mire el verdadero león No tiene hambre El leoncillo Si Porque es la imitación Del león No es el verdadero león Sino que un leoncillo Es un animalito Que se parece al león Pero no es el león Y entonces Y entonces el cristianito El evangélico Falso Es como un leoncillo Es como una imita Cristiano Y la imitación Del cristiano Va a tener hambre Va a tener sed Va a tener necesidad De las cosas materiales Pero el verdadero cristiano Y la verdadera Identidad del cristiano El verdadero cristiano La Biblia dice Que no tendrá falta Ningún bien El bien va a estar en él El bien y la misericordia Dijo David Me perseguirán Todos los días de mi vida Aleluya Y en la casa de Jehová Moraré por largos días Dice No estaba hablando del templo Estaba hablando De que David Aunque estaba en guerra Pero él estaba En la casa de Jehová Porque la casa de Jehová Era él Ahí estaba la presencia De Dios en su corazón Y esto es lo que pasa Con los verdaderos cristianos No con la imitación De los cristianos Los verdaderos cristianos Dice que no tendrán falta De ningún bien Y cuando estoy hablando De bien No estoy hablando De las libras de frijol Solamente No estoy hablando De las libras de arroz Solamente Estoy hablando Que no tendrá falta Ningún bien En otras palabras Será perfecto Siempre tendrá santidad Siempre tendrá verdad Siempre será un hombre Capacitado Conforme al poder Del Espíritu Santo Aleluya Pero cuando Dices que no soy Perfecto Entonces te falta El bien Porque si tienes El bien Eres perfecto Es que todos Somos pecadores Entonces te falta El bien Cuando tengas el bien No vas a hacer El pecado ¿Por qué? Porque el bien Te lleva al bien Aleluya Pero los que buscan A Jehová No tendrán falta Ningún bien Los que buscan A Jehová Si en tu vida Falta Falta el cambio Falta la transformación Es porque no has Buscado a Jehová Has buscado templos Solamente Has buscado iglesias Solamente Has buscado hombres Solamente Pero no has buscado A Jehová Cuando busques A Jehová Las cosas van a cambiar En tu vida Cuando busques A Jehová Las cosas van a cambiar En tu vida Aleluya Eso es cuando busques A Jehová Venid hijos Salmo 34 Venid hijos Solo los hijos Vengan Los hijos Tienen que venir Los que quieran Esto Oigan lo que Dios Les está diciendo Venid hijos Oídme El temor De Jehová Os enseñaré El temor De Jehová Os enseñaré Oigan El temor De Jehová Os enseñaré Yo aquí No le voy a enseñar Mentiras Yo aquí Le voy a enseñar El temor De Jehová El temor Del Señor El que tiene El temor De Dios Se aparta De lo malo Se aparta Del pecado Se aparta De todo Lo que es Abominable Delante Los ojos De Dios Aleluya Venid hijo Es el temor De Jehová Os enseñaré Y hace una pregunta El salmista David Y dice Quien es el hombre Que desea vida Quien es el hombre Que desea vida Todos los hombres Desean vida Díganme usted Díganme usted Quien no va a desear Que la pandemia Se vaya Y que vuelva El año 2020 A ser como el año 2018 Y 2019 Cuando todo Se podía caminar En normalidad Quien no va a desear Eso Pero ahora Quien es el que Quiere hacer La voluntad de Dios Quien es el que Quiere cambiar Con el rumbo De su vida Quien es el que Quiere dejar Lo malo Quien es el que Quiere dejar La mentira No Ahí aparecen Los falsos profetas Mintiendo Enojando más a Dios Poniendo más feo El país Porque por la mentira De estos falsos profetas Por la mentira De estos sinvergüenzas El país Viene a ira De Dios Aleluya Santo es el Señor Aleluya Venid hijos Oídme El temor De Jehová Os enseñaré Y ahí dice David Quien es el hombre Que desea vida Que desea muchos días Para ver el bien Cuanta gente No desea Que hayan otros Cuarenta años Sobre la paz De la tierra Para ver A sus nietos A sus nietos Para ver Sus proyectos Realizados Pero es lo único Que no desea Es esto que dice La Biblia Mire aquí está La respuesta Para todo aquel Que quiera Ver el bien Los profetas Le piden Los falsos profetas De Guatemala Le piden A Yamate Y el presidente Que abra Las iglesias Pero ellos No se No se No se No se percatan De las grandes mentirotas Que están diciendo Irritando más A ir a Dios De los cielos Al Dios Todopoderoso ¿Quién es el hombre Que desea vida Y desea muchos días Para ver el bien? Todos Toda la gente Quiere que esto Se normalice Mire esto No se va a normalizar Pero la vida Del hombre Puede Cambiar Y Dios Va a tener Misericordia De esos hombres Que hagan el bien De esos santos Que dice la Biblia Que no tendrán falta De ningún bien ¿Quién es el hombre Que desea muchos días Para ver el bien? Y viene la respuesta De David Guarda tu lengua del mal Y esto es lo que no hacen Los falsos profetas De Guatemala Mire Hablando mentira Enojando a Dios Irritando a Dios Molestando a Dios Poniendo más Embajo El país De Guatemala Guarda tu lengua del mal Y tus labios Y hablar engaño Oigan falsos profetas Y vergüenzas No hablen engaño No hablen mentira Ya basta Por culpa Por culpa De ustedes El país Va a la quiebra Por culpa De muchos Falsos profetas En muchos países La ira De Dios Ha visitado La tierra La tierra Ha sido entregada A la fiera De la tierra Santo es el Señor Guarda tu lengua del mal Y tus labios Y hablar Engaño Apártate del mal Oiga La Biblia dice Apártate del mal ¿Quién quiere hacer esto? No Siguen en las mismas Siguen en las mismas Mire Siguen en lo mismo La Biblia hace un llamado En estos tiempos Está bien Deja los falsos profetas Deja la gente Que no quiere nada Pero tú Que tienes la esperanza Puesta en el Rey Todopoderoso Jehová De los ejércitos Apártate del mal Y haz el bien Busca la paz Y síguela ¿Sabes por qué? Porque los ojos de Jehová Están sobre los justos Dice Los ojos de Jehová Están sobre los justos Oiga ¿Quiénes oye Dios? Dios oye a los justos Y atentos Sus oídos Al clamor de ellos Pero la ira de Jehová Está contra los que Hacen el mal Para cortar de la tierra La memoria de ellos Es por eso Que esta pandemia Está cortando De la tierra A mucha gente A mucha gente Que teniendo Oportunidad Para hacer el bien Corrieron a las fiestas Malas Aun llamándose cristianos Corrieron a los Baby Sour Corrieron a los 15 años Se igualaron al mundo No había diferencia Entre el mundo Y ellos Eran igualitos ¿Cuántos pastores murieron? ¿Cuántos pastores han muerto? Todavía tomaban cerveza Todavía tomaban champán Todavía andaban En las perdiciones De este mundo Y es por eso Que la ira de Dios Está contra ellos Está contra los que Hacen mal La ira de Dios No está contra los que Hacen el bien Está contra los que Hacen el mal Hoy ya por eso Si su vida Viene caminando torcida Hoy puede poner recta Su vida Delante de Dios Hoy usted puede Tener un encuentro Con el Dios de los cielos Aleluya Y cambiar Esa mentalidad Que tiene Si usted hoy Se vuelve justo Los ojos de Jehová Están sobre los justos Y atentos Sus oídos Al clamor de ellos Atentos Sus oídos Al clamor de ellos Estén en Estados Unidos En Guatemala Donde quiera que esté No se preocupe Si usted está dejando El pecado Si usted está dejando Lo malo Eso lo hace justo Eso lo hace un hombre Diferente a los demás Eso lo hace Que usted se ha escuchado Por Dios Que usted se ha Escuchado por Dios Y Dios le va a responder Aleluya Alabanzas a su gloria Pero para quienes Está la ira de Dios La ira de Dios No está para los justos La ira de Dios Está para los Que hacen el mal Para aquellos cristianitos Que estando en la iglesia Hacen el mal Para ellos es la ira de Dios La ira de Dios No es para los justos Por eso conviene ser justo Conviene ser santo Conviene hermano Hacer la verdad ¿Sabe qué es lo malo Que hacen los hermanos? Están dando una falsa profecía Por ahí Y le dicen Compártalo Lo comienzan a compartir Hermano Lo comienzan a compartir Con sus amigos Eso es hacer el mal Y por eso es que A veces vienen cosas Y dicen Pero ¿Por qué me está pasando esto? Si yo estoy haciendo La voluntad de Dios Porque usted está Compartiendo mentira Porque usted está Hablando engaño Usted está siendo Cómplice De los mentirosos Usted está siendo Cómplice De los engañadores Y es por eso Que viene la ira de Dios Contra los que hacen el mal No haga el mal No haga virar a estas personas No haga virar a estas personas No participe en la mentira Porque la ira de Dios Está contra los que hacen el mal Para cortar de la tierra La memoria de ellos Pero oiga Los que son justos Dice el verso 17 Clámanos justos Y Jehová los oye Y los libra De todas sus angustias Cercano está Jehová A los quebrantados De corazón Y sálvalos Con trito de espíritu Muchas son las aflicciones Del justo Pero de todas Ellas le librará Jehová Aleluya Él guarda todos sus huesos Ninguno de ellos Será quebrantado Matará Matará al malo La maldad De los que aborrecen Al justo Serán condenados Y los que aborrecen Al justo Serán condenados Es justo decir Que estos hijos del diablo Son falsos Esos que salen ahí Quedarme callado No me hace justo Decir la verdad Me hace justo A muchos les cae mal Cuando uno les habla La verdad Les dice la realidad ¿Qué opina usted De ese hombre Que está pidiendo Que se abran las iglesias Que Dios le dijo Que aquí, que allá Que aquí, que allá No, son puras mentiras No las compartan Porque si no Usted se hace un hacedor De maldad Y a veces dice Señor ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me está pasando esto? Dios mío Porque usted está haciendo el mal La Biblia dice Que Dios matará al malo La Biblia dice Que Dios matará al malo Y el malo Muchas veces Es el que profesa Una fe Que no quiere vivir El malo Es el que profesa Una fe Que no quiere hacer La diferencia Es malo andar Como andan muchos Por ahí hermano Engañando Y siendo engañados Oyendo profecías En vez de oír El mensaje De la palabra de Dios La Biblia dice Dios matará al malo La maldad Y sabe que dice La palabra del Señor Y los que aborrecen Al justo Serán condenados Los que aborrecen Al justo Serán condenados Hay justo Pero los justos Somos aborrecidos Los malos no Los malos No son aborrecidos Jehová redime El alma De sus siervos Y no serán Condenados Cuantos En él confían No serán Condenados Si la iglesia No se abre Adore casa Si la iglesia No se abre Usted sea diferente Yo esté en la iglesia En el templo O no esté en el templo Mi vida espiritual Sigue fluyendo En espíritu Y en verdad Pero si usted siente Que tiene necesidad De cuatro paredes Usted todavía No ha nacido De nuevo Cristo dijo Y profetizó De estos tiempos La hora es Y ahora es Que los verdaderos Adoradores Van a adorar Al Padre En espíritu Y en verdad ¿Quiere usted que? Que llegue Ahí la bendición A su casa Tranquilo Tema Le Jehová Nada falta A los que confían En él Nada falta A los que le temen No le va a faltar La comida No le faltan Los frijoles No le va a faltar La bendición El trabajo La bendición De Dios Los leoncillos Necesitan Y tienen hambre Pero los que buscan A Jehová No tendrán falta De ningún bien Cuando usted Busca a Jehová Hermano Aleluya No tendrá falta De ningún bien Dice Y el bien No hablaba Solo de la comida El bien Hablaba De tener una vida En cambio Una vida En diferencia Una vida Diferente Una vida Hermano Apartada Del mal Sino que solo En el bien Aleluya Eso es lo que van A tener Los verdaderos Hijos de Dios Aleluya Porque cuantos Miren hermanos Le piden comida Al gobierno Le piden comida Hermano Al gobierno A la humanidad Pero no le piden A Dios Que cambie Sus vidas Torcidas Que llevan No le piden A Dios Tener un cambio Un encuentro Con el Aleluya Dios quiere eso Iglesia La solución No está en el gobierno La solución No está en pedirle Al gobierno La solución Está En que te conviertes Ahora y te vuelves Santo Y nada te va a faltar La solución Está poner los ojos En ese Dios De los cielos Ese Dios Invencible Ese Dios Poderoso O te vuelves justo O te mueres Porque Dios Va a matar Al malo Dice el 34 21 De los salmos Matará Al malo Y la maldad Y los que Aborrecen Al justo Serán condenados Condenados Serán los que Aborrecen Al justo Te conviertes O sigues En las mismas Malo Te hace Cuando escuchas A un falso Profeta Y Dios Va a matar A los falsos Profetas Y te va a matar A ti también Porque te hace Malo El falso Profeta Cuando miente Y tú Compartes Sus mentiras Comparte Este mensaje Todos Compartiendo El mensaje Del falso Profeta Y entonces La muerte Va a venir Mira Ayer la luna Estaba Yo allá Trabajando Allá arriba Y de repente Hermano Estaba todavía Y quería Avanzar Y estaba Pintando Allá arriba De repente La luna Se miraba Alta Hermano Y en cuestión Y en cuestión De minutos Y segundos Comenzó La luna A bajar Como que Iba caiendo Y caía Y caía Y caía Y se escondió Inmediatamente Son las señales De las que Cristo habló En la luna Pero algo Algo terrible Viene Sobre Guatemala Probablemente Un terremoto Va a sacudir A Guatemala En estos tiempos De crisis Porque hermano Cuanta mentira Se ha levantado En estos tiempos Desde el gobierno Hasta la La raza humana Hasta los cristianos Hasta los creyentes Han mentido Se han hecho malos Y Dios dice Que los va a matar Así que escapa Por tu vida Porque cuando Eres justo Vas a aclamar Y Dios te va A ayudar Va a mandar Su ángel Que te guarde Padre y buen Dios He dado tu palabra Señor Oro para que Tu pueblo Entienda el mensaje De salvación En el nombre De Jesús Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Así es mi amado hermano Mi amado amigo Ya no escuches De los falsos Porque eso A ti también Te hace Mentiroso Y te hace Falso Cuando compartes Sus mentiras Que el Señor Le añada bendición A su palabra Y te salve Si vienes a él Te salve Si vienes a él Gracias por ver el video.